Les anuncio que esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. No llaman el Espíritu. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se leñaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retentan. Tomás, uno de los doce, de su renombre me hizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la vaca y los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerrados las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado, en adelante, no seas incrédulo sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús trae además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que nos encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creciendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Muy buenos días. Buen día. Buen día. Antes de compartir un poco la reflexión de este día domingo, quiero aprovechar para agradecer profundamente y de todo corazón a la generosidad de la comunidad de San Agustín que nos ha colaborado para la Pascua Jóvenes. Ustedes saben que el fin de semana pasado, dentro del periodo Pascua Jóvenes, los jóvenes nos hemos encontrado de una manera especial en el cole 56 y hemos compartido la Pascua. Fue un momento de mucha gracia, de mucho gozo, también de mucha alegría. Fue un momento especial que creo que marca la vida de todo camino cristiano posterior. Lo primero es el anuncio de Jesús muerto y resucitado. Así que el ambiente, la música, las celebraciones, todo invitado a que los jóvenes hablan y pongan un poco el corazón para hacer la experiencia de encontrarse con Jesús y desde ahí tomar opciones de vida. Y eso hicieron posible a ustedes y la generosidad de toda la parroquia. Ustedes saben que solamente se cobró 1.500 pesos por cuatro días. Comimos bien, ¿no? Sí, comimos bien. Disfrutamos esos días y fue todo gracias a ustedes. Sí, especialmente las personas que se dedicaron con los pollos, 10 cajas de pollos, hicieron, les usaron, les enviaron, todo. Acá la comunidad de San Martín, así que estamos más que agradecidos por ustedes y que Dios sepa retribuir tanta generosidad. Así que muchísimas gracias. Primero es agradecerte. Y luego, volver a entusiasmarnos y a gozar de este momento que estamos viviendo, ¿no? De venir a juntos a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias por excelencia en el día domingo, ¿no? Por eso lo hacemos como una práctica virtual y nos asombramos de lo que esto significa y de lo que este gesto de reunirnos en torno a la pesa de la palabra y la pesa de la Eucaristía representa para el mundo. De alguna manera, en la Eucaristía nos congregamos y luego somos enviados al mundo a anunciar esta buena noticia que hemos vivido y celebrado aquí juntos. Así que eso es para tomar conciencia. Qué lindo que puede venir otra vez un domingo a Pisa. Es que lindo que está al lado mío si el hermano o la hermana que comparte tiene más fe y que viene a celebrar conmigo. Primero, démonos gracias y disfrutemos y tomemos conciencia de lo importante que es estar juntos. Que la fe no se vive de manera aislada, sino que se vive y se profundiza en la comunidad. Ustedes saben que cuando tengo un problema o tengo una dificultad y si yo no quiero solucionar solo, enseguida empiezo a cerrar la cabeza, ¿no? A pensar que no voy a poder, de que es difícil, de cómo puede ser que también me pase, ¿sí? Y empiezo y el problema se hace un monstruo que pareciera aplastarnos a veces, nos angustia demasiado o nos preocupamos desmedidamente, ¿no? Y cuando compartimos con otro eso, yo estoy diciendo, no, para, no es tan así como puede ser, para, no, no es tan, es lo que decir, acuérdate que también sos esto. Y como que compartimos con otro, va alineando la carga y va clarificando eso que no estaba tan clave desde el principio. Entonces, por eso es importante la comunidad, porque es un espacio donde yo protejo mi vida con otros y a la luz de la palabra de Dios. O sea, no puedo vivir aisladamente, porque muchas veces voy a vivir quizás plantado desde mi idea, desde mi pequeña y corta mirada de la realidad. ¿Sí? Hay un cuento que dice, que para un sapo en un pozo, el cielo es el tamaño del pozo. ¿Vengan? 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 Entonces, es acotadita nuestra interpretación de la realidad, ¿no? De lo que podemos saber del misterio de Dios. Y Dios es más amplio. Los hereditas de la realidad me ayudan a mirar y a salir quizás a veces del pozo que tengo, del orgullo, o de pensar en que yo puedo solo, ¿sí? ¿Quién me pone frente a Dios? ¿Sí? Algo de esto pasa en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, aparte de que es hermoso, vemos a la comunidad reunida y Jesús en medio de ellos. Y Jesús, ¿qué les trae? Primero y antes de nada. ¿Qué le dice Jesús? ¿Le escuchan? ¡Ay, está muy bien! La paz esté con ustedes. ¿Por qué piensan ustedes que lo primero que hace Jesús es darle la paz? Sí, básicamente. ¿Cómo estaban ellos? Con miedo. ¡Ay! Deprimidos, con miedo, inseguros. A los que Dios creía. ¿Eh? No creía. Ellos estaban deprimidos, escondidos todos, siempre de los que Dios creía. ¡Ay! Está con miedo de los que Dios creía. Sin saber que iba a ser de su vida. Porque si así terminó el Maestro, los que lo sigan vienen por nosotros. Imagínense, angustiado y por el corazón como palpitando así. Y que te den la idea. Y que te den la idea, tranquilo. La paz. Serenate. Respiramos profundo. No estás solo. ¿Han experimentado una vez una palabra de consuelo en medio de una desesperación? ¿Eh? O de una tristeza. ¿Sí? Esa es la palabra. Lo primero que Jesús le dice a sus apóstoles, ¿no? La paz es tiempo de ustedes. Y luego dice, ¿sí? Como el Padre, el Padre, yo también lo sentí a ustedes. Y para fortalecerlos, ¿qué hace sobre ellos? Muy bien. Sopla el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo sopla sobre ellos Jesús en esa mañana. Qué profundo, ¿no? Qué lindo, qué experiencia gratificante. ¿Sí? Recibir la paz del Señor y la fusión de su Espíritu que me ayuda a vivir. Que me da un aliento nuevo. Un aliento nuevo. Y dice que estaba toda la comunidad reunida, pero faltaba uno de ellos. Faltaba uno de ellos. A ver, acá me van a los manos, que a veces está mal lleno, así que faltan mucho los dos hermanos. Ahí vuelvo a mirar. No, 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 para que pase linda, ni para que le diga. Sino que para que nos demos cuenta, Chile, que cuando alguien no está, su ausencia se siente. ¿Sí? Se sabe, ah, no vino una fulana por algo. ¿Sí? Algo le habrá pasado. Nos preocupamos también por el honor. ¿Sí? Nos preocupamos, nadie dice, no, nos vimos mucho. No, no, nos preocupamos, porque somos una comunidad. Entonces, dice que ese día no estaba Tomás. Y cuando vuelve Tomás, ahora iba a pasar de ahí, vuelve Tomás y la comunidad contenta, toda alegre, feliz. Tomás, ¿sabes qué? Jesús vino, se presentó a nosotros, ha resucitado, papá. ¿Y Tomás qué hizo? No creo. Tomás se cerró. Ante la alegría de los demás, Tomás se había anotado con Jesús. Tomás le dijo, si vos sabías que yo no estaba, ¿por qué viniste a saber? Tú, tú, tú sabías un ratito que a él me veniste. ¿Por qué no viniste cuando yo estaba? Si vos sabías que yo también necesito de vos. Muchas veces también en la vida nos pasan cosas que no comprendemos y si no tenemos una actitud creyente nos podemos llegar a cerrar. Nos podemos llegar a, así como Tomás, a ser increíbles. Muchas veces hemos pedido también pisar cosas a Dios más movidos por nuestros caprichos que por un ratito creyente. Tomás estaba anotado. Estaba anotado con Jesús. Y dice, la comunidad, ¿cuántos días tuvo que esperar nomás para que Jesús aparezca? Ocho días, ¿no? Ese va a estar pinchado ahí con los comas, enojado, haciendo de rinche. Jesús le hace esperar. Jesús le hace esperar. ¿En qué pedagogía la de Jesús? Le hace esperar. ¿Pero le hace esperar para qué? Para que él crezca en su deseo de encontrar la respuesta. Y que la comunidad crezca en paciencia. Porque la comunidad era la primera que fumara a Tomás, por eso ya anotado, ahí, haciendo de rinche. La comunidad ahí. No, pero está Jesús. Fijate que Jesús hizo eso. ¿Viste cómo nos hablaba Jesús? No, 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 no te quiero escuchar. Pero la comunidad estaba en los días. ¿Por qué? Porque Tomás no fue excluido de la comunidad. A los otros días volvió a aparecer Jesús y ¿quién estaba con ellos? Tomás no. La comunidad tiene paciencia con los amigos del Maestro. La comunidad tiene paciencia con aquellos que se equivocan. ¿Sí? No, nosotros estamos re contentos. Si vos no estás contento, bueno, andáte al mafra. Esperándonos. La comunidad lo trae. Lo acoge. Lo soporta con amor. Y reza. Para que venga, se tranquiliza. Que venga. Que te encuentres en el mundo. Que te encuentres en el mundo. Y ahí viene. Y ahí Jesús, a los ocho días, aparece. Y ahí Jesús, extendiendo las manos por los signos de la resurrección. Le muestra primero sus manos. Y el presidente de Jesús, vení a tomar, perdón. Vení, trae tu mano y mentir a mi costado. Mentir a mi costado. Hacer experiencia de lo que le han dicho. Muchas veces nosotros, los cristianos, confundimos o pensamos que Dios es solamente una idea. Como realizamos a veces la catequésis o a veces hablamos muy difícil. Parecerá que Dios se transforma en algo que es incomprensible a la experiencia humana. Y que la resurrección es un misterio inabarcable. No lo podemos expresar en palabras, pero sí lo podemos hacer en experiencia de la resurrección. Entonces, Tomás hace experiencia de lo que le han contado. Nosotros tenemos fe porque los que vinieron antes de nosotros han creído. Porque mi abuela creó y me llevaba a besar a los años. Porque mi padrino me llevaba a la misa. Porque el aniquista me acompañó con paciencia. Yo creo porque creemos. Porque necesitamos de la comunidad. Y luego Jesús se ha hecho presente en un día de una manera particular. Y ha tocado su corazón. ¿Sabes qué de mi costado? Va directo al corazón de Jesús. El incrédulo, Tomás, ha tocado a Jesús y ha llegado a lo más íntimo, que es el corazón de Jesús. Muchas veces, nuestras situaciones de derrinche, de enojo o de disilusión, pueden ser un camino para tocar más íntimamente y descubrir bien en Dios. Descubrir realmente sus sentimientos. Y ante el único sentimiento que en ningún corazón humano quede diferente, es ante el amor. Y Dios es amor. Por eso podemos pedirle en esta mañana, en este hermoso domingo, a Jesús que deje que también nosotros, que a veces dudamos, toquemos su intimidad, toquemos su corazón, que nos dejemos tocar por el amor de Dios. Entonces, los que quieran cerrar los ojos un momentito. Primero, vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por esta comunidad que alimenta mi fe. Por esta comunidad de hermanos que con sus defectos y con sus dones me muestran a Jesús resucitado. Gracias, Señor, porque los domingos no son igual si no vengo a misa, si no me cuento a ser verdad, si no escucho tu palabra. Gracias, Señor, porque cada domingo tengo la posibilidad de conocer como has. Gracias, Señor, porque no estoy solo, porque formo parte de la iglesia. Gracias, Señor, porque esta es mi familia. Siento este lugar como mi hogar. Ayudarnos, Señor, a crecer en la mitad de nosotros. A que la presencia del resucitado sea patente del reino de ti. Que sea tu palabra que reino en mi corazón, en mi familia y en mi comunidad. Que sea tu paz, Señor. Y que como esos primeros apóstoles, reciba esta mañana la infusión de tu espíritu. Te entrego todas mis dificultades, mis problemas, que vuelvo a conocer, Señor. Quiero una vida nueva. Una vida según tu espíritu. Dame de tu vida, Señor. Haceme gustar tu vasos de acción. Que tu luz penetre una puridad en mis corazones y los deje de sentir. Purifica mi mente, mis palabras, mi mirada, mi sentimiento. Hazme reconocerte como Tomás, como Señor y Dios mío. Un saludo. Gracias.